Música Que pedazo de chostazo, ya regresamos aquí con las clases, con las clínicas de Fronton Y les vamos a hablar de unos consejos básicos de la pelota alasca Bueno, para pegarla con la mano abierta, lo que se recomienda es que se pegue con esta parte o con esta Ya que son las partes más duras cuando pegas en la mano abierta Y con esto puedes evitar lesiones próximas, por ejemplo si tú eres guitarrista y eso Te puedes lastimar los dedos porque tus articulaciones son muy débiles Entonces se recomienda pegarle con esto Bueno, yo les voy a decir cómo pegar con puño La técnica de puño es muy fácil, solamente es medir la bola Al momento de que llegue Pegar exactamente con la parte de abajo de los huesitos del dedo O con la unión Lo que saca con este golpe es pegarle con más fuerza y volar al contrincante El golpe de mano abierta lo que se saca más que todo es precisión La primera técnica es de machete De machete consiste en pegar hacia abajo Mi amigo aquí Tarzan sin ropa va a hablar de machete El machete es el estilo de pegarle de arriba hacia abajo Ahora que requiere el machete y por qué no es muy común en el fronton profesional Como pueden ver mi amigo está súper mamado Y eso le incluye que tiene bastante fuerza en los tríceps Y en los tríceps, bueno básicamente en el brazo Por lo cual eso le ayuda bastante en el estilo del machete Como pueden ver lo hace sin tanto esfuerzo Mientras mi amigo de estilo normal Usa más los movimientos del cuerpo Y bueno Hablemos del puño El puño se usa más en la técnica de abajo hacia arriba De mover el brazo Exactamente como lo va a hacer mi compañero Si se dan cuenta Primero abre todo el compás del brazo Del pecho Para que se haga fuerza en el pecho Y después sube Sube y completa el movimiento Y así es como logran pegarle de abajo hacia arriba Usualmente cuando uno empieza a aprender a jugar fronton Pues uno le pega como Dios le da a entender Hay otro tipo de personas que juegan diferente Pero estos estilos ni son recomendados Ni son bastante fiables A menos que los trabajes demasiado Bueno ¿Qué más? Con respecto al puño El puño Mi amigo dijo que la mano da percepción Y eso es cierto Pero el puño El puño es diferente porque tienes fuerza Y controlado El puño también tiene percepción No hablo de puntería exacta Sino que puedes definir hacia donde quieres que vaya la bola Se va a hablar de volea Volea o de aire También se le llama En pelota vasca Es cuando le pegas a la bola sin dejarla botar Hay que recordar que solo puede botar una vez Pero bueno A mí no me gusta que bote Entonces siempre le doy de aire ¿Qué te recomiendo para que le des de aire? Cierras el puño O si vas a dar con la mano Que la deslices un poco hacia enfrente Porque hacia atrás O te puedes lastimar los dedos O no la vas a llegar a la pared Entonces cierras el puño así Y lo empujas Haces este compás Para que la bola vea hacia acá Y se vaya hacia arriba Si quieres que vayas abajo Estira toda la mano hacia el otro lado ¿Qué más? Ah si cuando hagas de volea Puede que le des con alguno de todo De esta parte del cuerpo Eso duele Te puede salvar De que te hagan tanto Pero te va a doler mucho Al principio Después ya se te va a olvidar No se te va pasando Este No les doy el consejo De que intenten O que le den con esto a propósito Pero se pueden lastimar Y bueno Vamos a intentar jugar un poco de volea A ver Que tal sale La volea también existe De machete Aunque no es muy usual Que las personas lo saquen O más que Estés muy cerca de la pared Lo cual hace que te vuelen Y pase muy por encima de ti Entonces no puedes pegarle para abajo Tendrías que correr mucho para atrás Entonces lo que usualmente yo hago Es brincar Y pegarle Para alcanzar así la bola Música